En este 2021 que comienza, quiero hacerte partícipe de un sueño y quiero con este vídeo mostrarte que es posible que aún en tiempos difíciles como los que vivimos es posible cumplir los sueños, siempre y cuando esos sueños no sean de uno mismo, siempre que cuando esos sueños vengan de lo alto, vengan del cielo y apliquemos ciertos principios fundamentales para hacer realidad nuestros sueños, como decimos en México, nuestros sueños más guajiros, nuestros sueños más imposibles, es posible llevarlos a cabo cuando a esos sueños les ponemos una fecha límite y se convierten en un proyecto y de eso quiero platicarte el día de hoy. Hace dos años esto era un sueño, esto era un sueño literal, era un sueño guajiro. Los que conocen de este ministerio de Descubre la Biblia saben que yo soñaba con tener un lugar fuera de Israel, un lugar donde aquellos que no tenían posibilidad de llegar a hacer un paseo, un tour por Tierra Santa, pudieran tener un lugar más cercano, pensando en gente de Latinoamérica, un lugar más cercano donde pudieran venir a recrear la vida, la época de nuestro Salvador Yeshua, conocido como Jesús de Nazaret entre las naciones. Y bueno, pues yo soñaba con tener un lugar donde te pudieras meter a una máquina del tiempo y pudieras imaginarte cómo era la vida en tiempos de Yeshua, cómo era el lugar donde él en cada día de reposo, él enseñaba. Yo soñaba con eso y bueno, pues en esa época que tuve oportunidad de trabajar en una réplica de sinagoga como esta en Nazaret en Israel, soñaba con algún día tener un lugar como esos acá en México, en Latinoamérica, accesible para todos los que somos vecinos de este mensaje de restauración en Latinoamérica. Y bueno, era eso, era solamente un sueño, era solamente producto de mi imaginación y en el momento que se le puso una fecha límite, se consideró un proyecto, comenzamos a orar, bueno pues vimos que era posible y bueno pues ahora ahí la tienes, a los que aún no la conocen, no han entrado, les voy a dar un mini tour rápido por ese lugar y el día de hoy te voy a hacer partícipe de la continuación de este sueño. Así que acompáñenme al interior y te voy a mostrar un poquito más de esta que es la única sinagoga del primer siglo fuera de la tierra de Israel. Todas las sinagogas de la época de nuestro salvador Yeshua fueron destruidas, en realidad la única réplica que existe está en Nazaret, en el lugar donde él creció, donde él se crió y esa sinagoga, esa réplica se hizo en base a las ruinas de otras sinagogas y bueno pues esta sinagoga se hizo como réplica de esa que está en Israel. Así que ahora ya sin tener que saltar el charco, sin tener que cruzar el océano, ahora tú puedes llegar aquí en el continente americano y visitar esta sinagoga del primer siglo, un verdadero milagro que se haya llevado a cabo y bueno te voy a enseñar un poquito del interior y después te platico la continuación de este sueño. Acompáñenme. Y bueno pues bienvenido al interior del cumplimiento de este sueño hecho realidad. Aquí tenemos la réplica de esta sinagoga del primer siglo, la única en todo el continente de América y aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que comenzó con un sueño, aquí ya no tendrás que usar solamente la imaginación, sino aquí ya podrás ver, palpar cómo era una sinagoga en tiempos de Yeshua, cómo eran los instrumentos musicales en la época del rey David. Podrías imaginarte al rey David componiendo los salmos, podrías tener un destello de cómo era un culto, un servicio en una sinagoga donde nuestro salvador, Salvador cumplía las palabras de este libro de la ley, de la instrucción divina y de todos los profetas. Y te transportarás en una máquina del tiempo a ese lugar donde se dijeron palabras que ahora se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y esta es la realización de un sueño que de sueño se convirtió en proyecto, se le puso una fecha límite y en un tiempo récord de un año el Señor juntó las personas idóneas, los recursos y todo lo necesario para llevar a cabo esta obra que ahora que la veo se me hace increíble. Pero ya que me di cuenta que es posible llevar a cabo los sueños cuando vienen de los cielos, pues ahora quiero invitarte a ti a participar en la continuación de este sueño. ¿Y de qué se trata? Bueno, acompáñame a la parte de afuera. Nos encontramos ahora en la parte trasera de la sinagoga. Este es un video inédito. Prácticamente no habíamos hecho videos de la parte trasera de la sinagoga y bueno, pues es desde este lugar donde ahora te voy a platicar la continuación del sueño. Porque bueno, ya está ahí la realización, fue posible, esa es la joya, ese es el atractivo principal de este lugar, pero aún falta mucho por hacer. Esto es un parque histórico, como se ha promovido desde el principio, Parque Histórico Descubre la Biblia, esa es la cereza del pastel, es en gran parte el clímax de toda esta experiencia, pero ¿qué falta? ¿Y a qué te quiero invitar a soñar conmigo? Bueno, a continuación te voy a dar te voy a dar un pequeño tour de la imaginación, que espero que para final de este 2021, cuando veamos este video, tú y yo volvamos a decir, wow, fue posible. Una vez que se le puso fecha límite, una vez que se convirtió en proyecto y oramos, bueno, pues entonces sabremos si este sueño vino del cielo o pues una vez más este mexicano seguirá teniendo sueños guajiros. Ya veremos al final del 2021, pero te voy a compartir mi sueño y ya veremos qué pasa al final de este año, ¿ok? Así que acompáñame. Bueno, generalmente en los videos que publicas en tus redes sociales siempre pones lo más bonito, lo más maquillado, todo lindo, pero bueno, pues aquí te vamos a poner todo lo que está detrás de Bambalinas, detrás de ese parque histórico, detrás de la sinagoga, bueno, pues aquí está la entrada, el área de acceso y aquí ya te puedes empezar a dar una idea de todo lo que falta por hacer para que la próxima fiesta de Pascua estemos juntos celebrando la fiesta en ese lugar. Cuando le preguntaron al gran escultor Miguel Ángel cómo le hacía para hacer esas obras maestras de la escultura como el David o la Piedad o alguna de sus obras maestras, él dijo que él no veía la piedra de mármol en bruto, que lo que veía era la imagen que quería crear y solamente le quitaba lo que le sobraba. Bueno, siguiendo ese ejemplo de Miguel Ángel, en este lodazal, yo lo que estoy viendo es el lobby de entrada al parque histórico. Descubre la Biblia. Este es el lobby. Aquí en este lugar va a estar un kiosco con recuerditos, con souvenirs del parque histórico. En esta área de aquí, aquí van a estar unos baños para que la gente llegue y aquí entre, después se lave las manos, muy importante, en la época que vivimos lavarse las manos y después va a comenzar por aquí el recorrido. En esta parte de aquí va a haber un arco de entrada que va a decir bienvenidos al parque histórico Descubre la Biblia y va a tener la cita de Isaías capítulo 11 que dice que el señor traerá a sus escogidos en los últimos tiempos, levantará pendón, levantará un estandarte a las naciones y traerá a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Y aquí oficialmente la gente entrará al parque histórico, aquí un guía les recibirá, un guía obviamente vestido con ropa de la época, ropa de hace dos mil años y en este lugar de este lado tendremos una vista de el jardín del Edén, una vista del Génesis. Y por cuanto este es un parque histórico de Descubre la Biblia, vamos a recrear en este terreno un recorrido a través de toda la Biblia. Así que con esto vamos a ilustrar el libro de Génesis, ahí estará el jardín del Edén, los riachuelos, los árboles frutales, los árboles con flores agradables a la vista, todo eso lo tenemos aquí para exhibirlo. Aquí donde está este montón de madera, tendremos un estanque con peces para representar el diluvio y un arca de Noé para representar lo que pasa después en el libro de Génesis. Aquí donde están estos tabiques tendremos una réplica de la torre de Babel y bueno pues esto más o menos ahí la llevamos, una torre de Babel inconclusa. Después de la torre de Babel pasaremos a un momento crucial en la vida de el patriarca y el padre de la fe y eso estará aquí. Pero bueno ahorita aquí no hay nada, dame un segundito y voy a poner algo. Perdón, no había nada pero ahora ya hay algo. Y este es el inicio de un altar de piedras. Aquí vas a ver un altar de piedras como se construía en tiempos de Abram y aquí vamos a ver la representación del altar donde Abram iba a sacrificar a su hijo Isaac. Así que aquí pronto lo verás. Después de ese acontecimiento que marca el inicio de la historia de la redención a través de Abram pasaremos por este caminito que tendrá unos cuantos cactus y alguna recreación como de la época del éxodo de la salida de Egipto y de ahí haremos un salto en la historia desde el éxodo hasta la época de la monarquía. Llegaremos aquí a la época de la monarquía y aquí en la época de la monarquía pues vamos a explicar el simbolismo del árbol de olivo. Aquí aunque usted no lo crea en plena jungla plantamos unos árboles de olivo. Aquí hay tres árboles de olivo, tres de doce que pensamos poner aquí, doce representando a las doce tribus de Israel y aquí una prensa de olivos y aquí comenzaremos a relatar la promesa y el pacto hecho con David de que de su descendencia vendría el rey de Israel y el rey de todo el mundo. De aquí saltaremos hasta la época del cumplimiento, época de Juan el Bautista, época de los primeros cristianos siendo purificados y haciéndose parte de la nación del pacto. Ya tenemos aquí la recreación de un migbe del primer siglo, un baño ritual que como podían ver todavía hay mucho trabajo que hacer y bueno pues en esta sección están ustedes viendo una aldea judía del primer siglo. Aquí tendremos un lagar donde se producía el vino, aquí tendremos una jupá para representar cómo eran las bodas en aquella época, aquí tendremos un corral de ovejas y unas cuantas gallinitas, aquí tendremos un taller de carpintería y una casa de piedra como eran las casas en el primer siglo. Aquí tendremos un sistema de terrazas de agricultura como se sembraba en el primer siglo donde podemos explicar la parábola del sembrador y bueno pues aquí como pueden ver está una aldea judía del primer siglo con todos los con todos los oficios, el telar, cómo se hacía la ropa y todo lo relacionado con la vida de hace dos mil años. Para que tú cuando llegues aquí te transportes, se te explique en este tour la historia de la redención, la historia del salvador del mundo, el hijo de David y después de que recibas esa semilla, la semilla de la palabra y que oremos porque produzca fruto cual 30, 60 y 100 por uno, pues entonces como cierre entraremos a la sinagoga donde recrearemos el capítulo 4 de Lucas donde el hijo de David, Yeshua de Nazaret, entró a la sinagoga y habló de que él había venido a cumplir todas las profecías y después de eso ya que se exponga a todos los turistas y a toda la gente que venga aquí al mensaje de salvación a través de los profetas ya que se les exponga a ese mensaje y que hayan descubierto cronológicamente toda la biblia desde principio a fin en un tour literal de descubre la biblia pues entonces una vez que hayamos completado esto la gente llegará nuevamente aquí al lugar donde Abraham sacrificó o estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y donde recibió la promesa de que su descendencia sería como las estrellas en multitud y una vez que aquellos que son simiente descendencia de Abraham entiendan la promesa y entiendan que ellos pueden ser el cumplimiento de la promesa entonces pasaremos al jardín del Edén a tener una comida de de comunión de intimidad de cercanía de pacto de inauguración del nuevo pacto comiendo pan comiendo comida del medio oriente y estando aquí en este lugar donde concluye el relato de la biblia en el libro de apocalipsis donde ya no habrá más muerte más maldición porque las primeras cosas pasaron aquí tendremos una réplica de la tumba que está vacía y aquí a la espalda de la sinagoga viendo el altar de Abraham tendremos también el altar donde fue sacrificado el salvador del mundo ahí tendremos una representación de ese sacrificio que él hizo por todos nosotros para darnos de esperanza de volver al huerto de volver al jardín del Edén y volver a tener comunión con nuestro padre celestial así que bueno pues con esto concluye el tour la gente que viene aquí y que esté comiendo hummus pitas y reflexionando en todo el recorrido a lo largo de toda la biblia pues podrá comenzar a considerar que no fue una coincidencia que haya venido que esto fue más que unas vacaciones y que sin duda el haber entendido este mensaje fuera fue para cumplir el letrero de el arco de bienvenida en que está escrito que en los últimos tiempos el señor levantará un estandarte y traerá a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra que este lugar sea parte del cumplimiento de todo lo que los profetas hablaron mi mamá decía al buen entendedor pocas palabras yo creo que no te tengo que dar tantos detalles de lo que costaría un proyecto así de lo que costaría convertir este sueño guajiro en una realidad y bueno pues al final de cuentas el que es dueño del oro y de la plata de él depende de que esto se lleva a cabo y él es el único que puede mover los corazones a que esto se cumpla así que solamente te invito a que me acompañes a orar a que juntos oremos por este proyecto y si es su voluntad y es el tiempo pues tendré el honor de en la próxima fiesta de la pascua 2021 yo personalmente darte el primer tour pero ya no con imaginación sino ya palpando que fuimos tenidos por dignos de administrar un lugar como este y de predicar el evangelio a muchísimas ovejas perdidas que han de llegar a este lugar así que acompáñame por favor a orar por esto todas las sinagogas están dirigidas hacia jerusalén así que vamos a aquí a ponernos de rodillas y vamos a orar rumbo a jerusalén acompáñame por favor señor tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres si este lugar te sirve señor para poder liberar a tu pueblo de tantas tradiciones de tantos dogmas de hombres que no son conforme a tu palabra si este lugar si todo este proyecto te sirve para que ovejas tuyas puedan descubrir el mensaje de la biblia y entenderlo como nunca antes señor aquí estamos esta es una oportunidad que tenemos señor de hacer tesoros en los cielos de invertir para que este evangelio del reino se predique a todas las naciones que lugar tan privilegiado nos has dado señor en esta zona turística de méxico y señor si gente que viene acá por cuestiones turísticas temporales puede tener un encuentro con tu mensaje de salvación en este lugar señor a través de todo lo que vamos a compartir en este lugar señor danos visión ayúdanos señor a estar dispuestos a invertir de lo que es tuyo señor y hemos recibido de tu mano y ayúdanos entender que todo lo demás se va a quedar aquí señor que el día que partamos contigo todo se quedará aquí todo este lugar se quedará lo único que podemos llevar a tu presencia son las almas de aquellas personas que descubran su identidad y su herencia en este lugar señor esto solo es un recurso didáctico educativo para que multitudes libres de prejuicios o de moldes religiosos puedan volver al origen y puedan entender el mensaje de los profetas señor aquí están nuestros dos peces y nuestros cinco panes y solo tú eres capaz de multiplicarlos para alimentar a las multitudes hambrientas bendito seas Yeshua por darnos el privilegio de participar de ello en tu nombre en estos últimos tiempos amén abone ol Gracias.